La Oficina Nacional de Procesos Electorales dará a conocer el primer reporte de los resultados de las elecciones al 30% a partir de las 9 de la noche del domingo 10. El jefe de la entidad electoral, Mariano Cucho, indicó que el material electoral enviado al exterior llegó ya a los 165 consulados del Perú en el mundo. En tanto, la distribución en el territorio nacional se completará pasado mañana. Con respecto al voto electrónico, el jefe de la OMP garantizó la seguridad y transparencia en el moderno sistema que se implementará en varios distritos de Lima.